Y bueno chate les quiero enseñarles oficialmente el mirador más bello de Nicaragua ¿Qué notas chateles? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo a este canal Y es que el día de hoy mis chateles estamos en Cusmapa Uno de los municipios del departamento de Madrid Y además es el municipio o el poblado más alto de toda Nicaragua Exactamente el día de hoy les voy a dar un tour por este hermoso pueblo Hablarles un poquito de su historia y también mostrarles lo que para mí es el mirador más bello de Nicaragua Espero de que estén listos mis chateles, empezamos Chateles contarles un poco acerca de Cusmapa Es un municipio muy joven, tiene alrededor de 58 años porque fue fundado en el año de 1963 Según lo que me cuentan, el municipio se dedica a lo que es la agricultura, la venta de artesanía Y también al negocio de la madera Por eso muchas personas dicen que los bosques de Cusmapa han perdido su belleza Porque se hace bastante lo que es la tala de árboles en esta bella tierra de acá del departamento de Madrid Un dato muy curioso de aquí de Cusmapa es de que no hay parque municipal O sea hay un pequeño parque de feria pero primera vez que voy a un municipio de Nicaragua y que no hay un parque municipal También otra cosa que me agrada bastante es de que el clima es muy fresco Y la mayor parte de veces que he venido o todas las veces que he venido a Cusmapa está nublado No sé si es algo usual de este municipio También comentarles de que este es uno de los pueblos que forma parte de los pueblos indígenas de acá del norte de Nicaragua Acompañando Totogalpa, Telpaneca, Mozonte y Sanluca Así que mis chateles vean un poco de las calles de Cusmapa Bueno el chatel es algo representativo en el municipio de Cusmapa Es la artesanía a base de pino Y me cuentan que la cooperativa Padre Rafael María Fabretto está funcionando desde el año 2002 Si usted cada vez que venga a Cusmapa y se quiera llevar algún regalo o algún recuerdo de este municipio Es muy recomendable que vengan acá a la cooperativa Bueno chateles quiero mostrarles la iglesia o el templo de acá de San José de Cusmapa Comentarles de que en este edificio aquí en este templo está enterrado el Padre Fabretto Y cuentan de que es la persona o el personaje más representativo de este municipio Porque todas las obras sociales que él realizó en vida todavía tienen su legado y todavía se sigue trabajando en ello Y no sé si ustedes han escuchado acerca de la Fundación Fabretto Tiene que ver con las obras sociales que hizo el Padre Fabretto Que en paz descansa acá en San José de Cusmapa También me cuentan que los 22 de marzo es el día donde todo mundo, toda Nicaragua Viene acá a San José de Cusmapa Porque se celebra un aniversario más del fallecimiento del Padre Fabretto Miren chateles no me voy a cansar de decirlos e invitarlos la vista es súper espectacular No es lo mismo que te lo cuenten a que vos lo vengas a ver Mi lugar recomendadísimo es el mirador de Cusmapa Además el clima de Cusmapa es muy agradable uno de los climas más agradables que he sentido últimamente Así que chateles no pierdan la oportunidad de visitar este hermoso municipio y este bellísimo mirador Miren chateles allá al fondo donde miran aquellas lucitas es Chinandega Clase vista que hay de aquí desde Cusmapa que se puede ver la ciudad de Chinandega Bueno chateles este ha sido el video del día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben dale like, compartilo y comentar con tus amigos Que tal te pareció este municipio de Cusmapa acá en el departamento de Madrid Y recuerda chateles suscríbete para que no te pierdas una de las nuevas aventuras Acá en este canal de AxelTuber ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!